De hecho, tenía pensado jugarlo con gao, pero ya no está llenando de hecho. No hombre, el gao también es bien hostigoso conmigo. Así es, el padre. Si. Si vieras, no hombre. Es que habla y habla y habla. No, es presumido. De la madre. Acá tipo King Rush. ¿Qué es esa música que te escucha? De verdad que escuchaba mucho en mis tiempos. Es tiempo, o sea, apenas tienes doce años, mocoso. ¿Dónde estás King Rush? Peleándome con un montón de zombies en Enderman que nomás me estás siguiendo por el agua. El hijo de Belk. Pásame lo puto. Pásame tus coordenadas. Mira atrás. ¿Eh? Es Ender Pearls. Ah, estás buscando Ender Pearls. Summon, es que se cuenta que ahorita andaba, este... Andaba buscando el portal, una se me perdió. Y otra explotó. Perdí en el agua porque según este el portal está en el agua. No en Mars. ¿Qué? ¿Qué? No manches. Ah, no manches. Me explotaron dos clipes. ¿Sí? Bueno, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a grabar así normal y lo voy a subir a YouTube a ver qué tal se ve. ¿Qué? Estoy grabando directo desde el de... Desde la capturadora de Xbox. Un celular. ¿Y por qué no te compraste una? Con el celular. Habla que hagas agua. Tú también te vas a escuchar. Buenas noches. No es cierto. Yo tengo tiempo. No hay ningún Enderman. Y lo que necesitamos ahorita son las... Son sus ojos, aquí. Sí. Hombre, la computadora está que arde. ¿Un perrón lo metiste? En el Minecraft. Tarde que temprano. Es que quiero guardar para una laptop, una laptop, una computadora. Yo creo que te lo metiste. buena y la quiero comprar por partes para que me salga más barato la vez pasada vi un cajón no me acuerdo que marca, era uno negro pero negro cromado y se veía con ganas hubieras visto, el señor ahí lo tenía en el demostrador en el demostrador en el mostrador y tenía luces neón en la caja y se veía bien chido y yo solo tenía 5 pesos para las maquinitas no hay ningún creeper y como se me respondían cosas acá no, voy a matarlos a todos de una vez primero, primero, uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, cuatro uno, dos, tres una puta puta no manches todavía no me lo hice muy bien esto de las teclas a ver si no me manches nooo mira ahí hay dos brujas no, 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 no no, no, no por qué no hay creepers digo, endermans ahora que los necesito no me aparece no me está cargando el mugre más asqueroso oh, mira, King Crash ¿qué pasó? mira, no me está cargando el mapa a ver, voy a ir para allá espérate, a ver mira, ahí hay una cueva hay cueva hay cueva, hay cueva hay cueva, sí, se me dice hay rayos X a ver, mira déjame ver si me sale todavía bueno, mira, sé más o menos por dónde están las cuevas voy a ir a ver ok pero ven ven, ven rápido te las voy a matar no, pues estoy bien pinche lejos estoy en medio de un charco ¿cómo las mata? estoy en el mar yo estoy aquí por la casa no, estoy en medio de un mar como unos, que serán 400, 500, 1000, 2000, 3000, 1000, 1000 metros de aquí bueno, mira ya sé más o menos dónde estoy pero estoy bien pinche lejos ya sé más o menos dónde estoy vamos a hacer trampita, pero ni modo la culpa es del juego por la diarza o de mi computadora por ser requisitos bajos a ver ok, si no me acuerdo mal la casa está para allá sí, porque aquí está esta cosa pero dónde está dónde está dónde está la casilla que puse para la trampa de un ver más no, la ni de ah, ya la vi ya la vi bueno, ya sé más o menos dónde estoy ahí donde puse esa marca es donde está todo y ahí siempre suelen haber cosas monturas y esas cosas para los caballos ahorita hay que ir Pobrecito el cagazawa, ¿verdad? ¿Cómo es que puedes reprobar materias tan estupidesca? Sí. Te puse que tiene la culpa por ser un ninja, pendejo. ¿Por qué eres estúpido, cagazawa? ¿Qué no sabes o mal? ¿No se está escuchando? ¿Perdón que me sale? No manches, me están atacando con todo. Como que el juego la trae contra mí ahora. No me escarbe, aparte se me atrasca de... Ahí está, era. Ya terminé el primer video. Aquí lo voy a dejar. A ver qué tal se ve. F5, lo detengo, creo. Y creo que es la que viene. A ver. ¿Me siento? ¿Me siento? ¿Me siento? ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me siento!